¿Recuerdas tal vez cuando tenías 13 años? Probablemente te sentías aún niña, jugabas en los recreos, mientras pensabas, ¿cómo será ser adolescente? Mi nombre es Lilia Arana, de la Asociación Calpa, y como parte de mi trabajo con adolescentes y jóvenes, tuve la oportunidad de conocer muchas historias, entre ellas la de María. Esto es Entre Testigos y Cómplices. Entre Testigos y Cómplices ¿Tú decías que no ibas a tener hijos? No, que no me gustaban los hombres, yo decía. Entonces las mujeres me decían, no, tampoco, decían. Cuando íbamos a mi tía, ay, sí, ahorita estás jainaca, así, machona, cuando crezcas vas a tener hijos. No vas a tener hijos, no vas a tener, decía. Hace dos años conocí a María, una adolescente ayacuchana de la región del Perú, en la que el año pasado, mil ochocientos noventa adolescentes se convirtieron en madres, según el Ministerio de Salud. María se recuerda como una niña inquieta y machona, por no ser delicada y enamoradiza, como sus demás amigas y compañeras. Para ella, tener hijos era algo que no quería a su edad. Y de niñita era bien machona, bien machona. ¿Cómo es bien machona? O sea, bien, como mis hermanos son puros varones, yo peleaba con ellos, me comportaba como varón. Y como María, hay muchas niñas a las que tampoco les gustan las cosas que se supone que son estrictamente para niñas. No le gustaban los lacitos, el color rosado, el tener que ser delicada y comportarse como señorita. Para ella, lo importante era sentirse cómoda y feliz. Mis compañeras en sexto grado, cuando estábamos, les gustaba así que labrarse, en época de enamorarse, que les gustan chicos así, y así, pero les gustaba jugar así. ¿Los chicos o las chicas? A mis compañeras, les gustaba molestarse, molestaban a mí o les pegaba. La palabra machona es uno de los insultos más frecuentes contra estas adolescentes, e incluso llegan a hacerles sentir que están haciendo algo malo, cuando en realidad solo están siendo niñas libres. Felizmente para María, todo esto no era problema. Machonita era, ya tienes que enseñarle que sea mujercita, a mis tierras, decía mi mamá. Y me compraba muñecas y yo les regalaba a mis amigas, así. La niñita era bien inquieta. Mi estudiosita era de este, de mí también. En primer, hasta tercer grado de primaria y sacó el diploma. De ahí cuarto grado, quinto, ya me relajaba hasta sexto. ¿Por qué te has relajado? A ver. En primer grado sacé el diploma, a mi mamá no le interesó ni recoger nada, ¿sabes? Como ya sabía que tenía buenas notas antes que termine el año, me ha sacado, me ha llevado a la selva. Ya había aprobado todo, ya como las notas. En cuarto grado, justo cuando me llevó a la selva, ya me ha sacado el diploma, ya me había relajado. María vivía feliz con su familia hasta que su papá falleció de cáncer. Con mi papá, cuando estábamos, estaba bien, todo bien. Ya hemos construido mi casa, un material noble, una parte nomás, pero compré esta mamás. Estábamos, pero iba a pagar si estaba mi papá vivo. Cuando estaba en primero de secundaria, falleció mi papá. Falleció con cáncer al estómago. En mi casa la he visto morir, en mi casa muerta. Su madre se convirtió en el único sustento de su familia, pero también es quien la maltrataba con frecuencia, por encontrarse agobiada con las deudas que le había dejado su padre. Nos hemos endeudado, nos caí en crisis. Mi mamá no tenía ni para darnos de comer, entonces no teníamos plata. Mi mamá lloraba, mi mamá no sabía qué hacer. Nunca a mi papá y a mi mamá les he visto discutir en mi frente, así se metían en un guar, se discutían. Pero cuando murió, mi mamá, no sé, tenía resentimientos con mi papá, por muchas cosas que le había fallado. Y peleábamos. La he engañado, cuando ha dado a luz, no ha estado a su lado, la ha dejado, así. Y se recordaba y le dolía. Y yo peleaba con ella, quería salirme a la calle, no quería estar con mi mamá. Porque no peleaba, paraba peleando en la casa. Cuando hacía algo, o sea, no nos teníamos confianza, parábamos peleando todo el día. Cuando María cumplió 13 años, junto a su madre se mudan a la selva del Brahe, el Ayacucho. Allí se da cuenta que casi todas sus compañeritas empezaban a ilusionarse con otros chicos. Ella también se ilusionó con uno de ellos y ahora lo recuerda con mucho cariño. Había un niñito que me molestaba. O sea, un niño como yo, un niñito, un niñito. Y mi enamoradito después se me volvió. Para que me haga las tareas. Porque bien flojita me había volvido y le mandaba hacer mis tareas. Mi mamá un día me encontró, me ha cachetado casi, me mata a golpes. Nunca me preguntó qué sentía o por qué, nunca. Solo le iba a golpearme, amenazarme. ¿Cómo te encontró? ¿Dónde? Caminando, conversando. ¿Combrazando? Le habían contado que era mi enamoradito, me agarró, me pegó. Sí, pero me besaba, me abrazaba, me agarraba de las manos. Algo puro, no era algo mal. Y era bien educadito. María volvió a Yacucho debido a los problemas económicos que tenía su mamá. Llegó a hacer el curso vacacional porque había bajado en sus notas. Allí es donde conoce a Manuel, su segundo enamorado, y ya tenía 14 años. Tenía a mis vecinas, como estaba sola en mi casa, les seguí donde iban. Estaba lleno, se encuentran, pero es mi amigo, te presento, me presentan. Me floreaba, yo no le hacía caso, yo le decía que estaba enamorada de un chico que estaba en la selva. Le decía, sí, no, yo estoy enamorada de otro, ¿por qué me molestas? Yo le decía, y yo no sabía su edad. Él estaba, ¿qué estaba haciendo cuando le conocí? Estaba en una moto. ¿Manejaba en la moto? No, su amigo manejaba, él no manejaba. Estaba allí, pero ahí no, no me interesaba, no, semanas, así. Y de ahí ese chico de la selva, lo que según yo le quería mucho, se había metido con mi amiga, estaba con mi amiga en la selva, y me dio rabia. Mi niñez, o sea, eran cosas de chibolas, pero no quedé pensando, así, y ahora me maduraba esa vez, ya no me hubiera interesado, le seguí conmigo. Y me dio rabia, me lloraba, y por respeto me metí conmigo, pero no así, meterme así, más cosas, no, así de enamorados, así. María no se sentía cómoda con Manuel, porque él asumía que, al ser enamorados, ya tenían el permiso de hacer lo que él quería con ella. Algo que se percibe como normal en las relaciones de pareja, pero que en realidad es violencia sexual. Yo era muy mañoso, o sea, quería agarrar la cintura, así, yo casi no, ni a nadie le permitía eso. Yo me molestaba, peleábamos, decía, se me decía, es natural, qué cosa tienes miedo, así me decía. ¿Te decía qué cosa tienes miedo? ¿Qué cosa te estoy haciendo? No sé si nada, me decía. ¿Qué tienes? Me decía, una vez le metí un lapo cuando me tocó mi cintura. Por eso, además, porque estaba con él solo para no sentirse sola, María decide terminar con Manuel. En mi cumpleaños me sacó de mi casa. Y yo le dije, yo no quiero estar contigo ya, yo no quiero, no te quiero, así de dichos y cosas así. Y le terminé y me fui a mi casa. De ahí una semana estaba, de ahí una vez estaba volviendo de mi terminal, con mi amigo yo me siguió a caminar. Pero cuando le terminaste, ¿qué te dijo? ¿Ya? ¿Así dijo fácil? No, me miró de otra forma, con rabia creo. Se agachó, se ha ido. Ay, yo me fui porque no me interesaba, no sentía nada. La familia es el primer círculo de protección que tienen las niñas. Cuando el hogar se vuelve violento, las niñas se ven obligadas a buscar seguridad en otros espacios. Y muchas veces conocen a las personas equivocadas. Y yo me refugiaba en la calle porque mi mamá mucho discutía, mucho y mi mamá de ella no nos entendíamos en nada. No salía de mi casa, no podía estar en mi casa porque siempre peleábamos con mi mamá. No me sentía cómoda. María vivía en un hogar violento que le hacía sentirse sola. Y para ella, Manuel parecía darle la protección que su mamá no le daba. Una vez volvieron de terminal, creo que estaba con mi amiga, me volvimos a comer, salchipollo, creo que me había invitado. Estoy volviendo y me encuentro con él. Y la vi terminando en una esquina. Me dice, ¿qué estás haciendo? No, no, paseando con mi amiga. Quiero conversar contigo. Me dice, ay sí, ¿qué cosa? Le digo. Y mi amiga se va, se desaparece. Y me deja de conversar contigo y me dice, acompáñame a mi cuarto. Me dice, no, anda tú solo, ¿y para qué voy a ir a tu cuarto? Anda, y tú a tu chica llámale. ¿Entendí? Porque él tenía su enamorada. Fue pasando el tiempo y Manuel tenía actitudes que la hacían sentir incómoda, como el tocarle sin su consentimiento. Empezó a acosarla. Y se acompaña a mi cuarto, voy a sacar mi casaca, nomás así como amigos me dice. Y él dijo, no, no me molestes, mi amiga. Ya, ve, por favor, y no sé, se iría. ¿No le acompañaste a su casa? No. Pero lo que me cuenta a continuación es el recuerdo que más dolor le causa. Manuel siguió acosándola. Iba a buscarla insistentemente a su colegio para que regrese con él. No aceptaba que María ya no quería ser su enamorada. Ya no quería seguir con la relación. Manuel creía que María le pertenecía. De ahí un día, había terminado, creo, con una chica. Había tomado, estaba borracho. Y ahí cuando son de amigos, ya ahí tengo frío. Acompáñame a mi casa, voy a sacar mi champán. No, anda, corzate, te son. Ah, pues por favor, llévemelo esto. Estaba llevando sus anticuchos, creo que no sé. Ya, ya te espero en la esquina. Digo, va, llevas a una esquina, descansa. No, pe, acompáñame, ese lo dex en mi mesa, acompáñame, pe. No, no, le dije. No, y me jala, pero mi mano, déjame, estoy lleno. No, acompáñame, pe. Y me llevo hasta el puerto de su casa, jalándome de mi mano. Y yo digo, ay, acá te espero, no, saca tu chompa. Y me dice, mi mamá viene, mi mamá viene. Abro su casa y me metes cuarto así para, cierro. De verdad, pues mi mamá está abriendo arriba. Y yo, ay, te va a ver, ay, sí. Voy a cerrar mi cuarto, voy a ir a cenar, ya, mis perros acá. No, me molestes, yo me voy a escapar, anda a su cuarto. Yo voy a abrir, no puedo hacerse. Si mi mamá te ve, ahí sí, riéndose, me dice. Y estaba prendido la luz, yo estaba sentada, había una mesa ahí, eso, sillita. Y lo apaga y me jala la cama. Y yo le digo, ¿qué tienes, ah? Y me empieza así, voy a tratar de sacarme la ropa, así. Manuel intentó violar a María y ella se defendió con todas sus fuerzas. Y yo le partí, le metí una y me agarró mi mano. ¿Y lo has pateado? Sí, me agarró mi mano y me, y me, me desabrochó el pantalón. Ajá. Y yo me puse a llorar, ¿qué tienes, ah? Dicen, en eso, me, y me dejó. Yo, yo molesta, le metí una cachetada y le he tirado con su, con su cuaderno y me fui. ¿Ahí tuvieron relaciones? No. ¿No? Me corregió. Ajá. De ahí, ya no, ya no, ya no quería, ya no, no, no sé, ya no, ya no, ya no le veía con un amigo, ya me había asustado. ¿Ahí todavía no habías vuelto? No. No. En nuestro país somos aproximadamente 16 millones de mujeres y más de la mitad ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja. María contaba que sus amigas la molestaban de santa, porque no dejaba que nadie la toque. Se cree la santa, así me decían, me decían así mis amigas. Mi mamá a mí me había educado que no, que una mujer no puede estar con varios hombres, así, pero mi mamá. Se sentía sucia a pesar de no haber hecho nada malo. La razón, su mamá conservadora siempre la culpaba a ella de ser una cualquiera, por lo que ella había entendido que cualquier situación que le sucediera, así fuese violencia sexual, sería su responsabilidad. Una fecha estaba caminando, ya me atrás aparece. Solo estaba caminando, ya me atrás aparece. Y me abraza, ¿qué tienes? Déjame, tú eres un pervertido, enfermo, le digo. Porque yo eso lo veía como algo, algo que no se puede hacer, que es algo feísimo, o sea. O sea, no, yo era sana, ni también no hacía esas cosas. Conforme avanza mi conversación con María, observo que sus recuerdos van empeorando. Lo que viene a continuación me causa impotencia. Y ese día cuando se caminando sola me agarro mi espalda, ¿qué tienes? Enfermo, le he dicho. Y me jala, ve, y cerca por su casa estaba pasando, creo, no más arriba, en la esquina. Me jala, me lleva, y me metí a su cuarto. Digo, ¿qué tienes? No, no, déjame, déjame, déjame. A mí me forcejó y me hizo cosas. ¿Ahí tuvieron relación más? No sé, él habrá tenido, no sé. Él habrá tenido, tú no. No. María confirma que fue violada. Ella sabe que no quiso y lo recuerda claramente, pero sentía mucho miedo de contarlo. Aprendió que por ser mujer ella sería juzgada, porque para la sociedad ella es la culpable. Pero no, ella nunca tuvo la culpa y nadie se lo dijo. Ninguna de las víctimas tiene la culpa ni responsabilidad alguna de las violencias que sufren. Yo me sentía fatal. Yo, este, yo, 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 yo sentía un mes, no, 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 salía de mi casa. Me lloraba mucho. Mami decía, ahora sí, estás tranquila, ¿qué cosa habrás hecho? Y me decía, mamá, yo lloraba. ¿No le contaste a tu mamá? Me lloraba, no. Manuel era un adulto de 21 años cuando violó a María y ella solo tenía 15 años. A partir de ese momento, su vida cambió. Un mes, un mes creo, había pasado ya un mes más, creo, en mi casa, de mi puerta, de mi colegio. Me esperó con una moto. Como un mes después. Ajá, me buscaba, me buscaba, yo ya no salía de mi casa, por si en mi colegio no me encontró. Manuel seguía acosándola y por eso decidió contarle lo que le sucedió a su amiga. Tenía mi amiga y le decía que venga a recogerme, con ella, si era. Para que se vayan juntas. Ajá. Lamentablemente, esta situación la dejaba aún desprotegida. Una vez con mi amiga, mi hermanito se enfermó, mi hermanito menor. Yo cuidaba, como me quedaba con mi mamá, se iba a la selva a trabajar, como no teníamos plata, como ha pagado todas las deudas, todo el presente también. Le cuidaba, le cuidaba y se enfermó. Fui a la botica, mi amiga estaba cuidando a mi hermanito, tenía fiebre, grado. Ajá. Y ahí me encuentro con él. Y me dice, ¿por qué estás así? Que este, no, me debes tener miedo. Yo te quiero. Así me dice todas esas cosas. Y yo, no, yo no te quiero, de hecho. Tú me has hecho mucho, mucho daño a Dios. Ajá. Pero yo puedo remediarlo. Vuelve conmigo, ah, sí, ¿para qué me hagas esas cosas? Yo no quiero, yo no soy esa mujer, es que hacen esas cosas. A mí no me gusta, le digo. Y él me dijo, ya, te prometo que no te voy a tocar. Así me dijo. Y él dije, ya, pero déjame en paz. Pero vas a volver conmigo, ya, déjame en paz, voy a ir a mi casa. Y ahí me dejó ir a mi casa y leí las pastillas. De ahí salíamos, así, con mi amiga más, pero yo solo no me gustaba. Sí. María no tuvo más alternativa que regresar con su violador por el estigma conservador que etiqueta a una mujer luego de tener relaciones sexuales. Yo también volví con él pensando en que le cuente a otros hombres. No, nada más mi mamá me ha dicho que solo tengo que estar con un solo hombre, es decir, así. Quizás más en el futuro le llego a querer, así decir. Pero ya, ya no pensaba en otras cosas y, o sea, no le quería, yo le odiaba porque no había hecho eso. Ella aprendió de su mamá que solo debía de estar con un solo hombre y ella sabía que si no volvía con su violador, la vergüenza sería peor. Nadie le dijo que ella era libre y no tenía que sufrir y ser obligada a llevar esa vida por miedo al que dirán. ¿Tú sabías que también podías denunciarle cuando te agarraba la fuerza? Tenía miedo, que me iba a decir mi mamá, un mamá seguro me va a querer, me mataba seguro, a mí me pegaba, eso yo decía. Yo primero dije, yo no voy a denunciar, cuando es un ratito, y dije, mi mamá, ¿qué me va a decir? Toda la gente que iba a pensar, la gente no va a querer, me decía. Parecía que lo peor había pasado, pero Manuel no paró y volvió a encerrarla con engaños en su cuarto para violarla. Una vez, cuando estaba, su cumpleaños creo era, me llamó, por favor ven gente, estoy mal, no sé qué diciendo. No, no quiero, por favor, cómprame una pastilla para fiebre, tengo que estoy mal, mi mamá no está. Así me dijo, y yo le digo, ah, de pena, le fui a comprar una pastilla, le llevé y no estaba mal, era una mentira. Y me empieza a tocar y el tío que tiene suerte, yo nunca me voy a hacer eso. Le han dicho, pues si tú eres mi enamorada, ¿cómo no? Es algo natural entre enamorados, así dice, no, no. Le decía, no, es algo natural entre enamorados, tiene eso, es como, como si, no sé, como, si eso, cuando no hacen los enamorados, es como si no fueran nada, se me dice. No, no, no me toque, es de sencilla. Y me agarró y me hizo esas cosas. Y ahí sí, ya me muestré por sí, yo dije, no, no, tú me has hecho nada. Es como si me hubieras violado y llorando, le dije, yo te odio con toda mi alma. Y me fui a casa, me lloré. Un mes después comenzó a sentir náuseas. María se convirtió en parte de las 127.000 madres adolescentes que hay en el Perú, según el último censo del 2017. Y una vez estaba viendo a mi tía, y un mes después, y me dio ganas de arrojar grave. Y me daba vueltas la cabeza, y pará, me quedaba hija aquí. Y mi tía, mamá, mi tía es en un hospital regional, trabaja. Dice, ¿qué tienes? Me ha soledado, seguro no comes bien, sí, tía, no como, no. Es que no hay nadie que hace, mi hermanito, pues, es que la mamá lo come para no hacerme tarde, sí, les digo, pues. Y me dice, ah, ¿no estás embarazada? Así me dice mi tía. No, tía, ¿qué tienes? Y se ríe mi tía, ¿cómo sabía que soy medio machona? Y yo, yo de todo mi familia, sabía también que yo me hacía respetar. Ay, se ríe, ay, es mentira, no, mape, hija, me dice. Y se ríe mi tía. Cuidado que me estás apartando con tu barriga, le dice a mi amiga. El embarazo no deseado de María pudo haberse evitado con una pastilla del día siguiente que se entrega gratuitamente en los centros de salud. Esta píldora puede ser tomada en casos de emergencia, más aún si es por un caso de violación. Pero María desconocía de su existencia. En su colegio no dictaban clases de educación sexual integral y tampoco le enseñaron que la pastilla podía evitar un embarazo no deseado, producto de una violación. Su madre tampoco se lo mencionó porque pensaba que con eso podía motivarla a tener relaciones. Esa información tan simple pudo haberle cambiado la vida. Todos los embarazos son riesgosos, pero en el caso de las adolescentes el riesgo aumenta cinco veces más y el cuerpo de María comenzaba a sufrir por el embarazo. Además, ella no quería seguir con la gestación porque le recordaba el horrible momento que había vivido. Tenía la particularidad que mi últero era bien débil. Cuando lloraba, se quería venir el bebé. Pero no, cuando el primer mes ahí canté un mes, un mes medio. Porque un mes ya no le veía y un mes así. Y yo me lloraba mucho. Y mi amiga le había contado que estaba embarazada a él y le pregunté a una chica. O sea, y le dije, no. Yo, ay, mi amiga está embarazada, no sé qué hacer. ¿Cómo? ¿Cómo puede abortar? Le dije a una chica. Y me dijo que se tome apio, no sé qué, que lo haga hervir, que se tome algo así. Me dijo. Yo quería hacer eso, pero no tenía plato para comprar las demás cosas. Y una vez, cuando tenía dos meses, yo creo, me había antojado pan grave y mi barriga se ha puesto duro y me ha empezado a ver las manchas de sangre. Dos meses después, su mamá se enteró que María estaba embarazada. Mi mamá, como en vacaciones ya llegó, me llevó a la selva. Y en ahí, a todos les venía su mes, menos a mí. Y ya tengo cuenta, me ha llevado y me ha hecho pruebas de sangre. A mí me llevaba mucho. Ese es su papá de mi hijo, me llamaba mucho. Me decía, ¿cómo estás? ¿Qué va a ser? ¿Qué piensas? Me decía, yo quiero abortarlo, piénsalo bien, te vas a manobrar a ti mismo. Me decía, sí, tú me has manobrado a mí. Todo es tu culpa. Casi yo te he dicho, tocame, casi yo te así les reclamaba con mi dolor. Ah, por tu culpa, es eso lo que tengo adentro, no es mi culpa. Así le decía. Y le tiraba puñetas a mi barriga. No. Sí. Y a veces, y mi prima, mi prima, cuando le conté a mi cuñado, a su hermana, le conté, pues, saben, vaya, no, te creo, se ríe, pues, porque sabían que yo era tranquila y nadie creía, pues, yo le he dicho a ella, le he contado a ella, porque no sabía qué encontrar. ¿Qué vamos a hacer? Y me compro una pastilla, dos pastillas, no sé qué era, no sé. Me dijo, tómate, se dice, va a venir. No podía tomar, no tenía miedo. Ahí empezó la parte más dura para ella y lo recuerda entre lágrimas. Y me vino mi mamá, como sus papás hablaron, y cuando mi tía, creo, me estaba insultando, creo, me estaba diciendo todo, tranquila, todavía se creía, tremenda zorra era, así me dijo mi tía, y yo le dije, yo llorando, pero mi mamá, déjala, mi hija, y yo le dije, yo le dije, mami, acaso yo quería hacer eso, pero me agarraba la fuerza, y yo le dije, llorando. ¿Qué, hija? A ver, cuéntame, ya no le quise decir más, pues, y no me va a querer. ¿Ya no le contaste más? No. Ni te preguntó más. ¿Qué, hija? A ver, dime, cuéntame, hija, te llevé un abrazo, no, nada, nada, sin maniche. Que todos me juzgaban, no sabían, pues, todos querían que yo, que yo había hecho lo que quería, que yo había hecho lo que quería, que yo había hecho lo que quería, y mi tía también decía, eres una zorra, así me decía, eres una perra, así también te creías la sala, y también así me decían, tú parecías un viejita, un viejita blanca, tremendo zorra, yo así, lo siento, así también, así. ¿Quieres seguir contándome? Sí. De ahí, de ahí, de ahí vino a hablar, y hablamos con mis papás, Y me junté con mi pareja, no quería estar en allá, porque sus hermanas de mi mamá así hablaban feas cosas de mi hija. Pero ahí terminé con él y me junté porque no quería estar en mi casa y que hablen así feas cosas de mi hija. Cuando se me estaban juntando, me había estudiado, mi quinto año estaba en quinto, ya. Y mi profesor le decía, ¿cómo te hace, Pablo? Ya te conozco a ti. Tú no eres una chica. Yo esperaría de todos tus compañeros que se embarazan menos de ti, me decía. Porque tú te hacías respetar, eras tranquila, me decía. En cambio, tus compañeros, es que esa es la información. Pues si tu mamá tuviera la información, no estarías embarazada. Ellas como ya saben todas las cosas que se hacen, ellas no se embarazan porque mis compañeros decían, ay, es embarazada, la que se cría es santa. Así me decían mis compañeras también. Su familia la insultaba y agredía psicológicamente. El aborto era una alternativa, pero asumía que podía costarle la vida. En nuestro país, el aborto por violación no es legal y la única opción que tienen muchas niñas y adolescentes es realizarlo en consultorios clandestinos corriendo el riesgo de morir. De ahí mi hermano se enteró, se quedó en jaque. Y le llamó a mi mamá, le contó. Y justo había sacado un curso todavía, creo. Y los restos, buenas notas, 17, 18, todavía había sacado mis cursos. Y mi mamá se puso ahí al curso, cuando estaba estudiando bien todavía. ¿Qué dijo tu mamá cuando se enteró? Estaba en otra selva, donde su mamá dice, se ha renegado, casi lo mata, dice, a todos con su rabia, dice. ¿A quién estabas? A mi abuelita, estaba renegando a mi primo también, dice, quería pegarle de la nada. Y así, pero mi hermano se quedó así medio raro. Y mi hermano me iba a ayudar a abortar. Me dijo, yo, tú, ¿qué es ese chivuato, mamá, la rabina? ¿Cómo ha sido? No quería contarle yo, porque mis hermanos son bien, o sea, capaz de matarlos serían, porque son así explosivos. Pero tenía ganas de decirle, acaso, no, yo no, yo no quería hacer eso, yo no he hecho eso, para que me comprenda. De ahí mi mamá me hacía la pica, cocina, lava, plancha, haz esto, barre, anda, corre la chacra, así todo, todo. Porque con su dolor, será, pues, ¿no? De ahí me trajo a Ayacucho, él, 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 él habló, estaba trabajando, viajando a Lima, su papá de mi hijo, y la, volviéndole, cuando llegué, le habló con sus papás, diciendo que estaba embarazada. Sus papás vinieron a hablar con uno, con un ser, y de ahí mis tías, yo no me quería juntar primero. Mis tías hablaban, tiene su cría, que es larga, y así decía. Mi mamá no quería, mi mamá no quería soltarme. Mis otros tíos, que es mi mamá, su familia, no querían, querían hacerme gustar, llevarme a Argentina, dice, hay de monjas, o sin dengue, yo le dije, no, no voy a aportar. Mi mamá también dijo, ay, maldición de Dios, era como esa hermana, no quiso, ella se defendió, me dijo, ay, ya tendrá la culpa, ay, ya sáquenle su miércoles también. Pero con ese niño no se meta, así me decía mi mamá. Hasta este punto, noto que María comienza a recordar con más amargura la tortura que vivió mientras estaba embarazada. Y la vivió por parte de su familia. Los insultos eran constantes y la culpaban a ella por lo que había pasado. Se volvió realidad lo que tanto había temido. Nadie la escuchó, solo la juzgaron. Debido al rechazo de su familia, María no soportó más y salió de su casa para vivir con su violador. Yo me fui porque yo quería. ¿Y por qué te fuiste? Porque me decían sus hermanas, pero se creía la santa, tremenda zorra, así me insultaba. Ahora su mamá todavía le va a amontonar un hijo más, así me decían. Ah, por eso es que te has ido tú. Sí. ¿Y cuando te fuiste tu mamá qué dijo? Se lloró mucho, no quería. Y de ahí mi mamá cambió totalmente. Ya te había terminado todo. Y más me apoyaba, más me entendía, me hablaba. Y así, mamá, ¿por qué antes no me hablabas? ¿Qué hija ya tenía miedo? Quizás yo te decía así y te volvías como esas chicas, me decían. Y así, de ahí ahora también me apoya. María, ahora está intentando salir adelante junto a su hijo. ¿Y ahora cómo, mamá, cómo te sientes? A veces, a veces es preocupante. Por ejemplo, cuando es enfermo, no sé qué hacer, no sé qué cuesta de hacer. Y yo lloro grave, no puedo, no sé. ¿Llora? Sí, es que no sabes qué hacer, todas esas pacientes y todo y qué más ya no puedas. Está estudiando cocina y sueña con tener un negocio propio. Antes de estar embarazada, ella soñaba con ser abogada. ¿No te hubieras embarazado? ¿Sientes que tu vida hubiese sido diferente? Sí. ¿Cómo? O sea, ahora no puedo ver por mí mismo. O sea, yo no puedo decir, voy a estudiar tal, voy a inscribir. Yo quería estudiar en la universidad. Quería postular, pero no puedo. ¿A qué carrera querías postular? Derecho. Soy buena para eso. Hasta he dado mi test novede, para qué carrera eres. Y me salí derecho y medicina. Porque soy, no sé. Pero me salí esos dos y quería derecho. Pero ahora no puedo ver por mí mismo. Por mi hijo, soy enfermo, no tengo plata, tengo que trabajar. Es triste. A veces digo, si no hubiera tenido mi hijo, quizás habría terminado la universidad. Quizás habría estudiado ahorita una carrera. O sea, además mi mamá ahora me está apoyando. ¿Cómo te apoya? De mi estudio me da plata para un pasaje, para mis prácticas. Con esto que ahorita estoy estudiando en el CEPRO. Pero mi mamá... ¿Qué estás estudiando en el CEPRO? Cocina. Cocina, ¿no? ¿Cómo ves tu futuro? Quiero abrir mi propio negocio. ¿Cómo? Cuéntame. Un recreo, un restaurante. Así. Y salir adelante. Para mí, o para quedarle todo. Ajá. Y pienso también que ya no quiero tener, por ahora, otro bebé y no quiero tener. Quiero que pase no siquiera 10 años más. Quizás nunca. Quizás nunca. No, tal vez por más adelante. Pero si no, ahora quiero darle todo a mi hijo. Y cuando crezca, quizás otro bebé. Pero no, casi no pienso. Pienso que mi hijo se trae al mundo para darle todo. No vas a tener 10 hijos y vas a estar muriendo de hambre. Tampoco es así. Porque yo tengo una vecina que dice que los hijos son bendición. Y ya tienes 7 hijos en gritos. Y yo le digo, si es bendición. Yo creo que un hijo es bendición depende a cuándo puedes mantener. Pero si no puedes, o sea, no mejor no. Es irónico, porque cuando finalizó la entrevista, el violador de María era quien debía autorizar que su testimonio salga a luz. Esperé un mes para poder obtener su firma y afortunadamente me enteré que María ya no estaba con él. Ahora vive con su madre, quien parece comprenderla mejor. Además, ya no necesitamos la firma de Manuel. María ya es mayor de edad y puede decidir por ella misma compartir su historia con nosotras. María es más que una cifra de embarazo adolescente. María es una historia de cómo un adolescente vive dentro de una sociedad llena de desinformación con prejuicios machistas. Por eso María nos prestó su voz y su testimonio. Porque sabe que la información es poderosa y te hace libre para denunciar esa violencia que viven adolescentes y niñas como ella. Este fue el primer episodio de Entre Testigos y Córdices. Un podcast producido por Huayca en colaboración con la Asociación Calipa. Agradecemos muchísimo que compartas el testimonio de María con una persona que lo necesita. Soy Lilia Arana y me despido hasta otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!